Vení, vení, peña baila conmigo Vení, vení, no te hagas el ratón Vení, vení, que tengo muchas ganas De compartir contigo tu voto y mi pasión Vení, vení, peña baila conmigo Vení, vení, no te hagas el ratón Vení, vení, que tengo muchas ganas De compartir contigo tu voto y mi pasión Yo quiero que me des el beso seco Que ganas que me des el beso seco Yo quiero que me des el beso seco El beso que hicimos ahora en televisión Yo quiero que me des el beso seco Que ganas que me des el beso seco Yo quiero que me des el beso seco El beso que se goza por la televisión ¡Sí! ¡Esa se le suele! ¡Arriba de esas manos de Córdoba! ¡Ahí está! ¿Cómo están todos? Vení, vení, que traigo yo en tu boca Vení, vení, poné tu corazón Vení, vení, hacerte bien el mocho Y que tú no vies y darte saque la ilusión Vení, vení, que traigo yo en tu boca Vení, vení, poné tu corazón Vení, vení, hacerte bien el mocho Y que tú no vies y darte saque la ilusión Y que tú no vies y darte saque la ilusión Yo quiero que me des el beso seco Que gana que me des el beso seco Yo quiero que me des el beso seco El beso que se goza por la televisión Yo quiero que me des el beso seco Que gana que me des el beso seco Yo quiero que me des el beso seco El beso seco se goza por la televisión Yo quiero que me des el beso seco